Mi nombre es Liliana López, yo soy cosmetóloga cosmiatra. Mi vida antes de comenzar lo que es a participar en las reuniones era un desastre. La verdad que una vida destruida en todos los aspectos, tanto principalmente espiritual, nerviosismo, mucha pelea, mucha tristeza, también una vida de matrimonio destruida porque vivíamos peleados con mi marido, mucha miseria, vivíamos desprestados, era un infierno. Empecé a presenciar lo que es el azar, el juego del azar, lo cual me perdí, me perdí completamente. Lo poquito que tenía de paz, que es entre comillas, era una locura. No me fijaba en lo que necesitaba mi hijo, en mis quehaceres, vivía endeudada. Mal, mal porque ahí es donde llegó una depresión muy grande al perder todo. Y eso me ocasionó estallar, ahí es donde yo pensé en quitarme la vida, en sacarme la vida. Y ahí es donde yo no podía entender en qué situación estaba, en qué situación llegué a todo esto. Entonces, ahí yo con mi matrimonio también, involucrado también en lo que es en el vicio, tantas necesidades. En mi casa pasaban días que comíamos solamente arroz, solo, y vivir de prestado también, porque vivía yo de prestado, pero sin nada, no podía salir adelante, no podía mejorar la situación. Y bueno, ahí es donde vino una gran depresión, la cual decidí un día ir y quitarme la vida. Y ahí es donde yo, en ese momento, yo ya venía participando en lo que son las iglesias. Yo ya vengo de años en la iglesia, pero nunca tomaba el conocimiento de obedecer, de hacer lo que nos enseñaban, lo que la palabra de Dios decía. Entonces, ahí donde Dios habló conmigo, en ese momento Dios habló conmigo, y bueno, ahí yo dije, Dios me está dando una chance, Dios me está hablando, que yo no estaba haciendo bien las cosas, que yo tenía que empezar de cero, que yo ya me iba a quitar la vida y que yo ya estaba perdida, porque si yo iba a quitarme la vida, yo ya iba a morir para este mundo. Entonces dije, yo, antes de morir a este mundo, me voy a lanzar en el altar, me voy a lanzar con Dios. En ese momento viene una hoguera santa, la cual era una cosa hermosa, porque la verdad que hermosa. No tenía nada, porque yo en ese momento no tenía trabajo, no tenía nada, vivía de prestado, mal, la miseria, peleas, todo igual con mi marido. Y en ese momento vino esa oportunidad tan grande, tan hermosa, que era participar de lo extraordinario. ¿Era hacer lo extraordinario o lo ordinario para Dios? Y en ese momento dije, Dios, ¿qué hago? ¿Con qué participo? Porque no tengo nada, no tengo una entrada de dinero, no tengo nada. Y miré mi casa, y mi casa había todo lleno de lo que es juego de living, que a mí me gustaba, tenía mi dormitorio, tenía mi juego de cocina, tenía todos mis muebles, todo. Y empecé, empecé a vender todos los muebles. Ahí en ese momento que yo empiezo a participar de la hoguera, mi marido decide irse, porque yo le dije que yo me quería casar, que teníamos que hacer las cosas bien, y él el día anterior agarró sus cosas y se fue. Y yo dije, Señor, el único que estás conmigo sos vos. Nunca me desemparaste, nunca me dejaste, nunca me abandonaste. Y me agarré fuerte, de esa hoguera me agarré fuerte con una actitud increíble que yo no lo puedo creer hasta ahora, por eso me pongo así de felicidad, porque es una felicidad. Después, en ese momento de la hoguera, yo al vender todo, todo lo que tenía, quise multiplicar, quise multiplicar, y lo que hice es armarme de todo lo que son, todo lo que vendí, todo lo que es cacerola, todo lo que es materiales de lo que es del hogar, todo, todo, y también vendí todo. Hice tipo feria, una feria americana, y empecé a vender todo. Bueno, a lo que yo, cuando yo sacrifiqué, mi cantidad en el logro que pude lograr era más de 600 mil pesos. Yo no miraba en ese valor, no miraba el material, miraba lo que Dios iba a hacer conmigo después. Yo miraba más allá de todo eso. Y ahí cuando yo subí en esa hoguera santa, una transformación total, 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 porque todo mi interior cambió, me aferré muchísimo más a Dios, mi marido volvió, mi marido volvió, me pidió disculpas, no lo podía creer después cuando yo vacié la casa, pero él me dijo, estoy con vos, yo te amo, te quiero, y sigo luchando por nuestra familia, y empezamos a ver cambios, empezamos a ver cambios en muchos aspectos, en todos los aspectos interiormente. Mucha unión, yo iba al paso por paso. Empecé a obedecer, empecé a estudiar, empecé a profesionarme, ahí llega el momento de abrir mi local, mi estética, empecé a trabajar, empecé a tener más mis cosas, ahí empecé a conquistar lo que es, más que nada lo que es mi interior, mi interior porque yo estaba destruida, devastada. Pero lo más lindo que Dios hizo en mi vida es que llegó el Espíritu Santo en mi vida, llegó el Espíritu Santo porque Dios me dio una nueva vida, Dios me dio una nueva chance, una nueva oportunidad, y no lo podía, es algo incalculable, no tiene valor, no tiene precio lo que Dios puso en mí. Y ahí Dios me puso a mí en el camino de lo que es tener mi propia casa. Hoy yo tengo mi propia casa, mi propio terreno, estoy feliz, estoy contenta, le doy gracias todos los días por haberme, darme esa chance que me dio. Yo no he hecho solamente este sacrificio, este fue el gran sacrificio extraordinario para mi vida. Cuando yo no tenía nada, yo sacrifiqué mi todo en esa primera hoguera, pero en la segunda hoguera yo fui contra todo también otra vez, porque vi el poder de Dios dentro mío, lo vi a eso, entonces yo dije, no, yo voy ahora a sacrificar, yo sacrifiqué otra estética, porque Dios es grande, porque Dios me muestra todos los días su maravilloso poder, conmigo y con mi familia, con toda mi familia. El Espíritu Santo en mi vida transformó totalmente mi interior, soy una nueva persona, una nueva criatura, una nueva hija para Él, porque hizo lo extraordinario en mí, lo extraordinario. Hoy miro todos los días que tengo algo más importante, que es mi salvación, más allá del día a día, más allá yo tengo mi salvación y eso es un gozo total, es una alegría, tengo una felicidad, por más que vengan problemas que vienen todos los días y a veces vienen peores, pero Dios me muestra que Él es todo. Entonces de ahí me aferro del Espíritu Santo lo que hizo el gozo, ver a mi familia, eso es algo incalculable. Porque usted vio aquí la palabra viva, usted vio aquí que lo que nosotros encontramos en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 18, que muchos de ustedes están cansados de oír y de leer. Cuando Él dice, entonces veréis la diferencia, otra vez la diferencia, otra vez porque ella ya había sucedido en otras ocasiones. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué significa ser justo delante de Dios? ¿Cómo es que nosotros nos tornamos justos? Ella solo se tornó justa porque ella tomó la decisión de entregar su vida, su alma al Señor Jesús. Ella, cuando subió en el altar para agarrar el sobre, ella estaba empeñando porque ella creyó en la palabra que Dios empeñó para ella. Escuche con atención, y ella empeñó la suya entregando su vida como sacrificio vivo. El Espíritu Santo le dio la fe, el coraje, la disposición de hacer lo que ella hizo que fue vender lo que tenía que ser vendido. No fue ningún pastor, no fue nadie. Ella no fue movida por ningún testimonio. Ella fue movida por el Espíritu. Ella se tornó justa delante de Dios. Y cuando nosotros nos tornamos justos delante de Dios a través de la entrega de nuestra vida al Señor Jesús, el Espíritu Santo nos da la garantía. ¿Cuál garantía? Preste atención a ejemplo de ella. Si ella fue capaz de cumplir con su palabra, colocando su vida en riesgo, preste atención Dios no cumpliría con la de Él. Si yo soy capaz de cumplir con la mía, Dios no va a cumplir con la de Él. Pero cuando la persona, ella no se torna justa delante de Dios, ella no tiene palabra, ella no sirve a Dios como está determinado. Ella sirve a su modo, ella sirve a su manera, ella sirvió exactamente como el Espíritu Santo habló con ella, que humanamente hablando es una locura, pero la fe que viene del Espíritu Santo, la fe del justo, es locura para aquellos que se pierden. Y es una cosa personal. Ella no consultó al pastor, ella no consultó al obispo, ella no consultó a nadie, ni al marido ella le consultó. fue el Espíritu Santo que colocó esa certeza y por eso ella vio, vio la gloria de Dios, ella vio la grandeza de Dios comenzando adentro de ella. La gloria de Dios, la grandeza de Dios no está en lo material. La gloria de Dios, la grandeza de Dios comienza con el testimonio de la transformación, el testimonio de la transformación del carácter. Usted vio el tipo de carácter que ella tenía y cuando ella subió en el altar entregando sus pecados, entregando su carácter y materializando esa entrega a través del sacrificio financiero, el Espíritu Santo transformó, transformó adentro de ella. Ella se tornó diferente porque si usted quiere ver esa diferencia que está prometida, usted tiene que tornarse diferente. No se engañe. Hay un dicho allá afuera que dice, si usted quiere ver la diferencia, tiene que hacer cosas diferentes, frases mentirosas, bla, 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 palabreríos. Si usted quiere ver la diferencia de Dios, no es la diferencia del mundo, la diferencia que Dios promete, primero usted tiene que tornarse diferente. Primero usted tiene que tornarse diferente. El marido de ella solo bajó diferente porque ella también bajó diferente. Ella solamente vio la diferencia en el matrimonio de ella cuando ella se tornó una mujer diferente. Él solo vio una mujer diferente cuando él también se tornó diferente. nunca espere que su oración vaya a cambiar su casamiento. La oración por sí sola no va a cambiar nada en su vida, no va a cambiar su vida financiera, no va a cambiar su vida familiar, no va a cambiar nada. El cambio comienza en usted, el cambio comienza en nosotros. Cuando me torno diferente, ahí yo paso a tener una conducta diferente, un comportamiento diferente, un comportamiento del justo que es aquel que empeña la palabra y cumple con esa palabra. Amén. Amén. Y quien cumple con su palabra delante de Dios, cumple con su palabra delante de los hombres. Solo cumple con su palabra delante de los hombres quien cumple con la suya delante de Dios. ¿Entendieron? Sí o no. Usted ve que el cambio de la vida de ella comenzó cuando ella agarró el sobre para hacer el sacrificio de fe en esa campaña que denominamos la hoguera santa. Esta vez va a ser diferente. Nosotros no vamos a darle sobre. No vamos a darle sobre. El sobre va a ser su Biblia. Usted va a ser de su Biblia su sobre. Usted a partir de hoy usted que va a asumir ese compromiso no con la iglesia usted va a asumir delante de Dios a partir de hoy todos los días usted va a colocar el dedo aquí Malaquías capítulo 3 versículo 18 ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el capítulo? ¿Cuál es el versículo? y usted va a cobrarle a Dios Señor la primera cobranza Señor yo quiero ser diferente yo quiero ser un hombre diferente una mujer diferente un marido diferente una esposa diferente un hijo diferente un trabajador diferente yo quiero ser diferente porque yo quiero ver esa diferencia que el Señor promete en mi vida no se engañe mientras que usted no se torna diferente o sea mientras que usted no se torne de Dios usted no va a ver lo que él promete esa diferencia solo es prometida para el justo aquel que se torna justificado a través de la fe en el Señor Jesús y cuando usted se torna diferente ahí si usted hace lo que la fe manda usted da lo que la fe pide usted se torna diferente nadie si ella no se hubiera tornado diferente por lo que el Espíritu Santo colocó adentro de ella ella no hubiera hecho lo que nadie haría yo yo voy a ser sincero para ustedes yo voy a ser verdadero con ustedes delante de Dios Dios es testigo si ella viniese y me contase lo que ella estaba viviendo lo que ella estaba pasando y me dijera obispo yo estoy pensando en vender mis muebles yo le diría no yo le diría que no y yo le impediría la obra del Espíritu Santo la obra que el Espíritu Santo quería hacer como hizo en la vida de ella entonces no le pregunte nada a nadie es usted y quien es usted y quien porque yo puedo usar cualquier argumento y ese argumento puede convencerle pero quien hace la obra es el Espíritu Santo entonces usted tiene que ser convencido por la palabra de él no es por mi argumento es por la palabra de él entendieron si o no